Bueno amigos, ya estamos acá de regreso con ustedes para continuar con la corte del pueblo. Y estos son los casos de nuestra gente. Bueno, la parte demandante es un feliz galán que está a punto de casarse. ¿Qué cree? Tiene a los suegros ahí en primera fila cuando se decide a organizar su fiesta de compromiso. Los cofrecitos así preciosos forrados de terciopelo con los anillos y una medalla. Pero la sorpresa más triste del mundo, la medalla que le está presentando en este momento a la novia, viene grabada con el nombre del amante. Acompáñenme, veamos cómo se resuelve todo esto. Michael, call the next case, please. All right, your honor. Next case today we have Suarez versus Rallo. Please come forward. A ver, pasen por Rallo. Señor, señora, pasen. Okay, a ver, explíqueme. Bueno, señor juez, yo estoy aquí para demandar a esa señora por la cantidad de 837 dólares porque mandé hacer una medalla, una media medalla para mi boda y pues esa señora se equivocó en los nombres que tenía que poner en la medalla y pues me ocasionó un gran problema con mi novia que tuvimos que romper el matrimonio y me quedé sin dinero y me quedé sin novia en un noviazgo de más de dos años. Señor juez, obviamente yo mandé ordenar los, grabar los nombres que él me dio. Yo no tengo culpa en ello. Pero señor juez, ella sabía el nombre de mi novia. Ella me conoce desde que era un niño. Ella también conoce a mi novia. Supuestamente tenía que poner el nombre de mi novia y no el de otra persona. ¿De quién puso? Puso el nombre de una señora que estaba yo hace mucho tiempo que engañé a mi novia y pues... ¿A una mujer que usted engañó a su novia? Yo estaba con la otra, mientras que estaba con mi novia... ¿Estabas con otra? Estaba con otra, pero mi novia no se arreglamos, ella me perdonó y pues... ¿Te perdonó? Sí, me perdonó. Nunca perdonan. Es que él me dio... Nunca perdonan, te lo digo. Bueno, pues... Jamás perdonan, ni se olvidan. Es que él me dio el nombre de Rosa y yo a ese nombre mandé grabar, yo no sé cuántas novias más tenga él. No, señor juez, yo he tenido más novia. Acá hay jóvenes como los perros callejeros, mi hija. Yo he tenido más novia, señor juez, pero ella sabía cuál era mi actual novia y con la cual me iba a casar. No me digas. Entonces lo que tú tenías era la novia actual, tienes la novia de ladrillo, la novia del otro lado... No, no, señor juez. Y la otra novia de por allá... Oiga, le puedo preguntar algo, ¿sí? Claro que sí, sí. ¿Es usted musulmán? No, señor, mexicano. Señor, señor juez... Oye, no, espérese, espérese. ¿Sabes lo que es un musulmán? Ah, sí, pueden tener más de una esposa, pero mire, señor juez, yo tenía... Hay musulmanes mexicanos. Sí, pero he tenido más novias antes de mi novia actual. Y vas a tener muchas más después, porque tienes un problema psicológico que no te puedes... Con la culpa de esa señora, con la culpa de esa señora, todo mi matrimonio... ¿Matrimonio? ¿Cómo te has tenido? No, pues me iba a casar con la señora, con mi novia... ¿Señora o señorita? Bueno, señorita, con mi novia. Ajá. Con la culpa de esa señora, pues el matrimonio no se hizo. Bueno, yo pienso que la culpa, la culpa la tuviste tú. No, no, señor juez. Yo, mire, mi novia me perdonó y pues yo le pedía como matrimonio... Déjeme preguntarle algo. Vamos hablando seriamente. De hombre a hombre. Claro que sí. Si usted hubiera sido una persona derecha, fiel y sin movidas chuecas, nunca hubiera su novia pensado en lo más mínimo que usted era un malviviente vago mujeriego. No es... ¿Cuándo vio esta cosa, que posiblemente la señora hizo un error? ¿Podría usted ir con ella a la joyera y le hubiera dicho, oiga, ¿por qué puso esto? Y la señora hubiera dicho, ay, lo siento mucho, hice un error. Y su novia no se hubiera enojado y nada hubiera ocasionado y la señora hubiera cambiado atrás porque lo raspan, le quitan eso o hace otro y ya no hay problema. Pero, señor juez... ¿Pero por qué se enojó tanto tu novia y te dejó? Pues, mire, señor juez... Porque ya te agarró en la segunda movida. No, no, señor juez, mire, para este, para el matrimonio... ¿Eres mecánico? No, para... ¿Eres mecánico? No, no, señor juez. Oye, yo pensaba que eras mecánico porque los mecánicos les gusta revisar el aceite en cada motor. No, mire, señor juez, para anunciar nuestro matrimonio íbamos a hacer una fiesta donde iban a estar su familia y la mía. Entonces, en esa fiesta íbamos a abrir la medalla y unos anillos... Ya me imagino, se armó un despelote, pero bárbaro. Pues, para darles cuenta, señor, su papá... Suerte que no tuvieran pistolas ahí, mano. Su papá me sacaron de la casa, no me dejaron hablar, no puedo hablar con ella, no me puedo arrimar a su casa, no he tenido contacto con ella, todo culpa por esa señora. No, la bendición de Dios que no la tienes, porque si no ella sería la que tarde o temprano pague el plato. No, pero cuando ya estaba con ella, que ya, después de que me perdonó, ya no estaba con nadie más, más que con ella, señor juez. ¿Sabes qué? Te apuesto que en un año o dos ahí caes como mosca muerta de nuevo. Señor juez. No, no, claro que no, señor juez. ¿Qué? Oh. Sí. Yo le dije, yo era fiera a ella, señora. Señora, ¿quién le dio el nombre de Rosa? Cuando regresemos en la Corte del Pueblo. Tienes que tener los pantalones más para arriba, y lo que pasa contigo es que cada rato se te caen, y ahí vas corriendo como loco. No, señor juez. Ese es el problema. Él, él, y supuestamente yo después me enteré de que se trataba de la exnovia de mi hijo, que lo engañaba tantas veces. ¿A él? Sí. Ah, hay justicia en la vida. Mire, señor juez, eso es lo que yo estoy seguro de que esa señora, como su hijo es mi amigo, y sabía de la otra aventura que yo tuve, y él era, fue novia de mi, fue novio de mi novia. Párele. Cuando usted hizo el pedido, ¿le dio un recibo a la señora? ¿A mí? Claro que sí, aquí lo tengo. ¿Y el recibo qué nombre tiene ahí? Ah, nombre, tiene mi nombre porque pagué con la tarjeta de crédito. Bueno, ¿qué nombre para hacer el trabajo? ¿No lo puso ahí? No, no lo puse aquí, pero ella sabía, ella me conoce desde niño, señor juez, ella tenía que saber el nombre. ¿Y la gente son humana? Sí, pero como, mire. ¿Podemos hacer errores? Sí, pero ella conocía muy bien. ¿Cómo se evita hacer un error? Ella conoce. Te dice, put the name of María and José, o pon el nombre de María y José. Pero ella sabía, ella me conoce desde niño, ella sabía el nombre de mi novia, y mire, estoy seguro que su hijo, ella tiene que ver algo porque mi novia era novia de su hijo. Y él fue el que se equivocó, por tantas novias que tiene, me dio el nombre equivocado, yo escribí en una nota en el joyero. No, señor juez, ¿cómo no va a dar el nombre equivocado si se usa el nombre de mi novia con la que estoy? ¿Cómo lo vas a dar equivocado? Pues claro. Oye, papacito, cuando estás ahí, como si estás balanceando 10 bolas en el aire, viene la amarilla y te diste cuenta, pero dices la verde. No, no, señor juez, yo le dije el nombre, ella sabía el nombre de mi novia, y qué casualidad que puso el nombre de mi ex novia. No, no, no es ex, te apuesto que ahí la tienes de ladrilla. No, no, ya no la tengo, señor juez. Bueno, mire, ¿sabe qué? Señor juez. Párele, párele. Primero de todo, la ley dice que tú me tienes que comprobar por lo menos 51% de la razón. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí, sí. Es tu palabra contra la palabra de ella, ¿correcto? Correcto. Ok. Después tenemos la base que tú estás enojado porque la novia ya se te fue. Y la razón que la novia se te fue es porque eres un mujeriego y andas ahí como perro callejero. Sí, hombre, si no te hubiera agarrado en la primera movida, no se hubiera armado un relajo. Pero todo fue por culpa de ella. No, fue por culpa tuya. Fue por culpa tuya. No, porque cuando ella me iba a casa con ella no tenía nada que ver con la otra. Porque el problema que tú tienes, ¿sabes el problema que tú tienes? Te voy a decir, estás muy flaco. Si tú eres gordito como yo, tienes que tener los pantalones más para arriba. Y lo que pasa contigo es que cada rato se te caen y ahí vas corriendo como loco. No, señor presidente. Ese es el problema. Sí, es obvio. Después de que mi novia me perdonó, yo le era fiel a ella. Sí, ¿verdad? Como el perro. El perro callejero. Ya llegamos con el perro de nuevo. No, no. Usted no me ha comprobado en exceso del 51% que lo que usted me dice es correcto. Es la palabra suya contra la palabra de la señora y yo sé que es probable, probable que esa señorita lo dejó porque esta fue la segunda vez que ya lo agarró en una movida. Señor juez, no me dejó porque ella me agarró en la movida, sino de que esa señora puso el nombre en la medalla. Oye, viejo, digamos que nunca te hubiera agarrado en la movida y sucede esto. ¿Piensas que te deja? No. No. Porque ya no tiene nada que ver con... Un error de la... Tu respuesta sería, oiga, suegro, voy a demandar a esa desgraciada joyera babosa. Nunca te han agarrado en una movida. Dicen, sí, esa vieja estúpida no... Pero después que te agarraron, que andas ahí como abejita de flor en flor, pues esta vez, ¿sabes qué? Te quitaron la flor. Y como ellos te quitan la flor, yo te quito la demanda. Tenga buen día, acaba de perderla. Adiós. All right, let's go, ladies first. All right. Everyone leave the courtroom. We're gonna go out one door here. Very well, Mike. Let me talk to the young man, please, if I may, Michael. A ver, campeón, venga para acá. Oiga, pues de una vez salga de su ronco pecho, ¿qué lecciones aprendió de todo esto? ¿Qué va a ser en el futuro? Pues voy a tratar de hablar con mi novia y pues a ver si me quiere. ¿Nombre todavía? Pues claro, yo la quiero a ella, yo la quiero y no la voy a dejar escapar. Vaya forma de demostrárselo. Perdió los suegros, perdió la novia, perdió los anillos, las arras, la medalla y la demanda. Pues todo fue culo por la señora porque ella se equivocó en los nombres que puso. Yo le di el nombre de mi novia y le di mi nombre, pero pues ella como su hijo era novia de mi novia, bueno, de mi ex ahora. Oh, entonces ahí metió la pata, la doña, ¿no? Ella quiere que la muchacha se quede con el chavo. Con su hijo. Y pues no es justo de que yo tenga que pagar por algo que no voy a usar ya, obviamente. Pues entrarle duro a la competencia, campeón. Pues voy a hacer todo lo posible por recuperar a mi novia y que esta señora, pues, no sé qué va a hacer. Bueno, Manu, pues buena suerte, que le vaya muy bien. Gracias por sus palabras, acá está la salida. Muchísimas gracias, que le vaya bien. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la Corte del Pueblo el día de hoy. Los esperamos para la próxima, como siempre. Y ahora quiero compartir con ustedes la información al día, en este caso, de los que no se casaron. Nuestros investigadores nos comentaron que el señor Suárez no pudo recuperar la confianza de su exnovia y nunca más la volvió a ver. Así mismo, la señora Ralo está feliz porque su hijo se casó con la exnovia del señor Suárez. Esta fue la información al día en la Corte del Pueblo.